¡Aleluya! Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Venceré porque él está conmigo Venceré porque él está conmigo Venceré, venceré, vencerás Venceré porque él está conmigo Venceré porque él conmigo va Venceré, vencerás Venceré, vencerás Sé que lo crees que va a pasar Venceré, 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 venceré Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Venceré porque él está conmigo Venceré porque él conmigo va Venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceremos en el nombre de Jehová Venceré porque él está conmigo Venceré porque él conmigo va Venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceré, vencerá Vencerá, vencerá 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 Aleluya Gracias por ver el video